¿Qué tal amigos? Me encuentro en el Rey del Aguachile Sur y quiero invitarlos para que conozcan este lugar donde va a comer delicioso con toda su familia, amplio estacionamiento, el horario extenso, área de juegos para que usted disfrute con toda la familia, desayunos y por supuesto también taquitos en la noche, así que no hay excusa para que venga a conocer el Rey del Aguachile Sur. ¡Acompáñenme! Y miren nada más los deliciosos platillos que puede usted encontrar aquí en el Rey del Aguachile Sur. Miriam, platícame, buenas tardes, ¿qué es lo que podemos disfrutar aquí? Mira, de caliente manejamos lo que son los camarones arandeados, van directamente a las brasas, el pescado frito, también lo acompañamos con mojo de ajo con mantequilla, los taquitos arandeados que son del gobernador, también lo manejamos a las brasas, el taco de Marlin, los aguachiles negros, rojo y verde, las almejas tipo baja y los sustiones del Rey. ¿El horario? De 11 a 7 de la noche, de lunes a viernes y sábado y domingo de 11 a 8, no hay excusa para no venir. Hoy en la mañana hay desayunos también, ¿verdad? Sí, de 8 a 1 de la mañana. ¿Y taquitos en la noche? Menudería, en la noche son tacos de picaña. Ay, ay, entonces tiene que disfrutar los deliciosos platillos que tiene el Rey del Aguachile para usted. Aquí lo esperamos. ¡Ya estamos! ¡Sério, compadre! ¡Sério, compadre! Completamente en vivo, entre risa y risa, con su servidor Rafa Ramírez, episodio número 13. Entre más invitados tengo, más chingón me siento, de compadre, Edson Zúñiga el Norteño. ¿Cómo estás, compadre? Muchísimas gracias, mi queridísimo Rafita. Estamos aquí con mucho gusto en Guadalajara y además este lugar que es impresionante, compadre. Es Casa Blen, es un lugar, mira, donde vienes a echarte el purito a gusto, tu bebida, cierras negocio, este, hay mucho, mucho, mucho arte. Es lo que estaba viendo, compadre, sí. Está, está muy a gusto. Está muy bonito, la verdad es que... No, ahorita vas a ver cómo nos atienden. Luego por eso me cuesta mucho trabajo regresar a mi casa, güey, porque mi mujer gorda, todo el tiempo está de mal. Mi casa, pues de interés social, güey, o sea, sacas el culo y ya estás en la cocina. Enavientas el culo para allá y te metes al baño. Te echas para atrás y ya te saliste al patio, no mames. Y ve nada más aquí, qué belleza. Y luego anda aquí una, bueno, no sé, güey, no sé, anda una morrilla. Hija de su madre, qué barba. No, no, compadre, no. Porque yo siempre he pensado que la mujer que está más buena que mi vieja es vato. No, así ya no hay pecado, así ya no hay pecado. Oye, ¿no te ha pasado aquí por López Mateos? Cállate el hocico, güey. No te trepaste, güey. Cállate el hocico. Cuenta, tienes que contarlo. Aquí tienes que, mira, en este podcast puedes decir lo que te dé tu gana y si no yo te tomo, se lo voy a preguntar. Es que eso es algo malo de aquí de Guadalajara, güey, que por los que venimos de afuera no sabemos, Rafael. ¿Y qué te pasó? Pues me llevan a comer a la salida a Colima, a un restaurante campirano que ya no existe o ya se los absorbió la ciudad, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que antes era un restaurante campo, restaurante campo y ahora ya no. Ahora es restaurante, agencias de BMW, agencias de plazas. Sí, güey, está la MG, güey. Está el Costco y hay hoteles. Mira, ahí viene el Tigre, para que veas cómo nos van a atender. Qué barbaridad. Gracias, Tigre. Muchas gracias, compadre. Mira, así nos tratan en Casa Blen, ¿eh? Eso es, gracias. Puro chocolate. Mira nomás, compadre. Ahora sí. Salucita, ¿pediste? Para la calor, para la calor. Sí, una riquezana, compadre. ¿A cuánto estamos, mi Alexis? No importa. Mira, mira, estamos como a litro y medio, más o menos. A ver, échale, compadre. ¿Qué te importan los grados, Rafael? Qué rica está esta cerveza. Te dije. Que Dios nos mande 5 grados más de calor. Si yo tengo esta cerveza enfrente de mí, que mande 10 grados más de calor. Y se lo voy a agradecer, ¿eh? Siempre y cuando haya cerveza enfrente. Sí, si no, mi madre. Y entonces te digo que me llevan a ese. Yo no me acuerdo que el restaurante tenía el nombre de caballo. El alazán o el... Ah, sí, ¿para dónde está el alazán? Para allá. A la salida a Colima, güey. Para la salida. Sí, ese. Sí, sí, es un campestre. Entonces, llegamos, güey. Llegamos a las 10, 11 de la mañana. Ya sabes, el frijol con veneno, los totopos. Llegó el guacamole, luego las carnitas, güey. Empezamos comida y comida. Y entonces nos llevan las ollitas o jarritos o cantaritos. No sé cómo les digan. Es como un plato pa' perro, pero de barro. Y luego le echan. ¿En serio, güey? ¿Un plato pa' perro? Y un chingazo de tequila. Pero nomás le subían y le bajaban. Y le subían y le bajaban. Así, güey. Así, güey. Así, güey. Y yo le dije. Ya, compadre. No, no. Hasta que se derramó la chingadera. Y pues al calor. Ahí está uno. Mami, mami. Traga y traga. Y mami, mami. Yo, compadre. A las 7, 8 de la noche. Yo les dije. ¿Saben qué? Yo ya me voy. De las 11 que llegamos. No, pues yo salía fundido. Y luego íbamos en moto. Unos compas que ya es que... Y entonces de regreso en Plaza del Sol, güey. Pues ya oscuro y con el hocico seco. Pues yo me vi unas morras ahí, güey. Así en la penumbra. ¿Verdad? A distancia. Y varices y la chingada. Hombre, yo me las vi chuladas. Había unas pinches caballonas que ni a la panocha les llegaba. Dije. No, una que esté al pelo. Una que esté al pelo. Y sí me la jalé. Me la cruzé al Plaza Vista de ahí. Que hasta tengo descuento yo del Plaza Vista. Que ya no existe, güey. Ya no existe. No, pero en aquel entonces sí, güey. Porque yo como trabajaba en el Gran Sasu. Pues me daban descuento ahí, güey. Entonces, hombre, le ha dado un empujón al túnel de chocolate. Hombre, una barbaridad, güey. Al túnel. La otra nada más se aguantaba, güey. El gemido. Le hacía... Ah, nada más se aguantaba. Yo me quedé dormido. Como ya, obviamente, ya con todo el kasei girota de juega. Yo me quedé así. El kasei girota. El kasei girota, güey. No me despierta la morra a las horas, compre. Horas después, besándome los huevos. Así le hacía como pleco. Hasta así. Como si se hubiera puesto este colágeno. Y entonces, pues, ya aventé los meniscos. ¿Qué puedes con la huerca esta, no? Y le digo, señorita, ¿qué le gustan mucho mis huevos? No, extraño mucho los míos. Ah, chingazo. Rafael, díganle al faro que ponga fotos, focos que diga son vatos. Son vatos, güey. Qué chingados, Alfaro. Una petición. ¿Qué te andas preocupando de la verificación de los muebles? Pon ahí, son vatos estos, güey. Son vatos. El clítoris les apesta pito, pon. Pues sí, güey. No, compadre, no es de Dios. Sí, no es de Dios. Bueno, ¿y por qué, chingados, le pusiste depa? Yo por eso, yo por eso hasta le decía, ay, mija, ya te atravesé. Salud, por eso. Salud, salud, compadre. Oye, no son carreras, menso, eh. Vérame, menso. Compadre, es que yo vengo del canal, pues ahí estuviste en la mañana también con nosotros en el programa. Ya sé, güey, pero mira cómo vienes deshidratado. Pero vengo, es que el calor está de la chingada. Mira, anoche, les voy a platicar, a mí también me pasó una chingada. Tú sabes que yo pues soy vago también de repente, compadre. Y llegó. No. Una amiga que me presentó un amigo que está aquí a un lado. Una amiga que me presentó un amigo. Un amigo me presentó una amiga. Este, hace cuenta como Alexis, así, coqueto el cabrón también. Y ándale, que me presenta la amiga. Y pues me fui anoche, ¿no? Porque me habló al oído y me había echado algunos whisky. Te pusiste chinito a 40 grados. Y dije, ¿qué pasó? Me dice, te voy a hacer pasar una noche caliente, cabrón. Y le dije, ¿sabes qué? Pues en la casa, chingas, vámonos. No hay nadie. No me robó el ventilador. Le dije, chingada. Me cumplió. Sí, claro. Por supuesto. ¿Por qué hacen eso, compadre? ¿Por qué abusan de nuestra inocencia? Justamente por eso. De nuestra calentura. Y además, fíjate que mi mamá dice efectivamente que soy noble. Eso dice mi madre, es que eres muy noble. Ya, mis compadres, que soy un pobre pendejo. Pero dice mi mamá, no, güey. Tú eres muy noble, compadre. Si su mamá te quiere mucho. Sí, sí, sí. El JJ dice, nada, si eres un pendejo. Cinco años para pagar, mijo, su puta madre. No, man. Y ya te pagó. Ya, güey, ya me pagó. Ya me pagó. Me imagino con réditos y todo el pedo. Me apreció mucho su vidita. Sí, como el Kino, ¿no? Oye, dicen que el biche Kino no lo liberaron, güey. Se fugó. Le bajó de la puerta, así. Te lo juro, güey, que hasta le dieron dos. Pensaron que era cucaracho y le dieron dos escobazos. Pues estuviste con él, ¿cuándo? Apenas, güey. Hasta le dije, salte al sol porque apestas a encerrado, le digo. Lo traías en chingas, biche. Pobrecito. Biche Chaparro. Luego, Kino. Chaparrito. Kino, mételo en un árbol, Kino. Córtate bien, cabrón. Sí, mételo en un árbol. Te dice que un día llegó Kino ahí a dar un show. A la penal. Y que, pues, todo el mundo bien, ¿no? Las imitaciones y la chingada. Y que en eso, este, dijo, dijo Kino, bueno, pues, este, la verdad es que quiero agradecerles su respuesta. Todo es muy chingón. De hecho, es el único lugar donde, donde doy un espectáculo y nadie se sale. No hay opción. Y luego, con este calor, ya ves que dicen que el café es bueno para cuando hay mucho calor. Ajá, te tomas un café para que se te quite la calora. Sí, nada más que no se expreso porque... Pues, ya estoy yo. Saludos, pinche Kino. Saludos, Kino. Qué bueno que ya estás acá, compadre. A ver cuánto tiempo dura. No te creas, compadre. Oye, te fijas que algo que tenemos los comediantes es eso, que nos echamos carro y todo. Y eso, es que es nuestra esencia, cabrón. O sea, no podemos... Claro. Nos tenemos que reír de todo. ¿Estás de acuerdo? Claro. Quien se agüita o se encabrón le está pendiente. Es pedo de él. Es pedo de él. Es pedo de él. Porque a mí no se me va a quitar el buen humor, güey. Ajá. Entonces, ya, si alguien se encabrona... Pero además, si el Kino se encabrona, va a ser un encabronamiento de centímetro y medio. Así que tú dices, ¡ay, qué pinche corazón! ¡Qué pinche corazón! ¡Qué pinche corazón! ¡Qué pinche corazón! No, usted es el cabrón. Aguanta el carro. No tiene opción. ¿Qué chingados hace? ¡Se voy a partir la madre! ¡Se voy a empujar! ¡Nada más agáchate! ¿Cómo chingados? Pero acuérdate que aquí no lo está chaparro. Ese zapato profundo. Ah, ok. Es como yo no soy calvo, güey. Soy más alto que mi cabello. Es lo único que sucede. Yo no soy calvo, realmente. Oye, compadre. Ahorita que estamos en esta transmisión en vivo. En vivo. Hablando precisamente de la gente que de repente se ofende. ¿Te ha pasado en algún show que digan, no, mami, es que su show es muy fuerte? Sí ha pasado. Porque hay lugares o hay estados donde son muy persinados. Cállate la boca, güey. Que yo le tengo muy mala fe al señor presidente Andrés Manuel López Obrador. La verdad es que no lo tolero, güey. O sea, atravesado, pues. Y entonces, en mi espectáculo, pues se me sale el berrinche. Y muchos de los que me contratan son morena. No, hombre, Rafael. Valió mal. Ha habido lugares donde me han dicho, ¿sabes qué, compadre? Muchas gracias por tus zapatos. Ah, chingados. Yo que ya he pagado estoy, cabrón. Pero ha habido otros que dicen, pues es que somos morena, como ya estás pagado, pues síguele. Ay, le digo, perdón, discúlpeme, pero si este señor, la verdad es que yo lo traigo atravesado. Y ya, güey, ya te callas. Cuando ya te enteras de dónde viene el dinero, pues ya uno se calla el hocico, porque al final de cuentas de ahí mi familia traga. Sí, sí. Pero ha habido unos que sí, güey. A mí me pasó en una ocasión, porque yo también no coincido con los ideales de este señor. Pero de repente te contratan precisamente de distintos partidos políticos y demás. Y me tocó con unos de moreno también. Y pues yo no pregunté. ¿Cómo acostumbramos, ya ves, compadre? Sí, sí, sí. Antes de tal municipio. Antes de cagarle, ¿qué gobierno aquí? Pri, pan, un PRD. Y me dice uno de... Ah, el Richard, que tiene ya años trabajando conmigo, me dice, padrino, ya pregunté y son de morena. Y le dije, mira, cabrón, no les voy a regresar el dinero, porque tenemos que trabajar. Sí, claro, güey. Y qué bueno, ¿qué me dices? Le digo, para callarme los hijos. Sí, sí. Pues es que de repente sí nos pasa. Ya fuera de micrófono, pásame la playera tinta, güey. La playera guindo, güey, para ponérmela. Y arriba, chimbumbán. Arriba, chimbumbán. ¿Algún lugar, compadre, donde te hayas presentado de toda la república que digas, este pinche público estuvo más complicado? Híjole, Rafael, ¿quieres saber esa mala, triste historia de mi pasado? Necesitamos saber todo. Ahí te va, Rafael, tú, porque tú eres un copaciado, dice el pinche costeño. Resulta, Rafael, que del centro de la república, como hablando del sureste de la república mexicana, es matriarcado. Sí. A diferencia de todo el país, que todo el país, el vato es el que lleva los calzones bien amarrados. A final de cuentas, la mujer, y eso no te lo platico a ti, Rafita, la mujer es la que organiza y todo, y orquesta, y uno puede decir y gritonear y mangonear, y cuando volteas con tu señora, ay, Dios mío, ¿no? Con la pura miradita. Decía mi papá, donde manda capitán no gobiernan los meseros, decía mi papá, cuando realmente son los marineros. Este, pero me llevan a Campeche, a Ciudad del Carmen, al carnaval. Y entonces yo, hombre, chilango, raza inferior, y las viejas, y entonces empiezan a quedar callados, y serios, y serios, y serios. Y yo aventando, compadre, y ya sabes que avientas el torpedo, y si no funciona, tiras el cuete, y si no avientas la paloma, y avientas el buscapié, y ya no se rió, nadie se rió nunca. Y yo dije, güey, a cumplir el tiempo, a cumplir la hora, a cumplir la hora, hasta que se cumplen los cincuenta y tantos minutos. Bueno, pues muchas gracias a la chingada. Pues todo el evento está orquestado por maricones, por mayates, por todo el carnaval, y yo hablando mal de las mujeres. No, pues se sentó todo el mundo. Y me dijeron, muchas felicidades, muy bueno tu espectáculo, de verdad, lo gozamos mucho, pero pues sí, la neta, ya lárgate. ¿Así, así? Sí. Pero bueno, güey. ¿Qué sigue de marzo? Abril. Abril, pero de patas, papá. Sí, sí, sí. Hola, mi amor. O sea, ¿sí te la aplicaron? Sí. Ay, inmaculada esta, blanca toda ella. Estás enamorado de Elvira. Pero horrible, y de Ivete Hernández. Lo amo mucho también. Y de Ivete Hernández también, que te mando muchos besos en tu boca, Ivete. Besos, Ivete. La viboril, la que yo le he dicho, todo tu veneno aquí, aquí, aquí. Hijo de... ¿Y a Alexis no le dices nada? Pues que está feo, como la chingada. Ah, también el veneno. Y cómo te lo saca. Bueno, no, no, mejor no preguntamos. Alexis, para ustedes que están en esta transmisión en vivo, pues es un productor que nos invita mucho a colaborar y a trabajar para poder seguir llevando el sustento a nuestro hogar, ¿verdad? Exactamente. Totalmente acuerdo. Y además me está dando la mala noticia el señor Alexis que esto de esta presentación de hoy, incorregibles, que se arranca la gira a partir de Guadalajara, me está diciendo que ahorita por lo pronto doce, doce fechas. Doce fechas en toda la república. Pero se arranca, fíjate qué curioso, porque me dice Alexis, ¿sabes qué para mí Guadalajara es el termómetro del evento? Estoy de acuerdo, lo hemos platicado. Si en Guadalajara jala, va a jalar en toda la república. ¿Te has fijado, compadre? Me está dando la muy mala noticia de estar con el costeño. Doce fines de semana consecutivos. Y es un castigo para ti, hijo padre. Lo que pasa es que el costeño después de dos whiskeys empieza a decir, ándale, ándale, primo. Espérate, primo, le voy a las chivas, primo. Hágate para allá, primo. Ahora entiendo por qué me invitaba tanto a trabajar. Te estoy diciendo. Te estoy diciendo, Rafael. Yo ya cuando estaba solo con él, yo le decía Javis. Y yo, Javier Carranza, el costeño, que por cierto, hay que invitar al público, porque va a haber una dinámica, como lo comentamos hace un momento en una historia que subimos, que vamos a regalar cortesías. ¿Cuántas tenemos? ¿Dos dobles? Dos dobles. Elvira, sí, ¿verdad? Dos dobles. Para la función de las seis de la tarde en el Teatro Diana. De este sábado. De este sábado 17 de junio. Para las seis de la tarde. Que lleguen un poquito antes, unos 15, 20 minutos antes. Para que se les... Porque elvira dice una hora, pobre gente. Hombre, 15, 20 minutos, mi vida, mi vida. Ahorita en la casa lo... ¿Qué dinámica te parece, chingona, para que se ganen esas cosas? Que nos cuenten unos chistes pero recio, güey. Así que el platanito se quede pendejo al lado de Devani, que sea un pinche morro, no vale verga. El pinche vato. Es que, ¿cómo vas a confiar en un güey que se maquilla, güey? O sea, también. Que el pinche es brincosieras, ni el otro, el pipirrino, mames. O sea, no, 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 güey. Que den la cara a los güeyes. O sea, si aquí en Guadalajara ya están tortas ahogadas, Devani. Existe, compadre. Te mando la foto, existe. Entonces que manden unos chistes pero recios. Así que, que mi Elvira me divorcie en Elvira. Que nos los escriban ahí en, en, en los comentarios. Es más, que los pongan y yo los digo. Es más, yo me echo la culpa. Y el día de mañana me van a ver, ay, yo tengo mamá y tengo papá. Pues así le hace el pinche de plátano, así le hace. Ya lo querían pelar al güey. Pues entonces, que, que manden el, el chiste. El más recio. Y yo te puedo contar el chiste más recio. A ver. Ahí te va, Rafael. ¿Seguro, pinche compadre? Sí, pues es que es red social, güey. Pues qué chingados. Y, y que lo manden y a, y a los primeros. ¿Qué le dice la novia a su novia después de chuparle la riata? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice la novia? ¿Te gustó? Eres un hijo de la... Eres un cabrón. Yo estoy este hijo de la... Y yo todavía de pendejo. Ay, Dios mío, de mi vida. Pásame una pinche servilleta. Ay, una pinche servilleta. Una pinche compadre. No mames, compadre. Pues somos nosotros. Oye, ¿sabes qué es lo bueno? Ya ni le limpies ahí, pinche compadre. Oye. ¿Sabes qué? Yo siempre limpio yo mis chingaderas. No pasa nada, compadre. ¿Sabes qué fue lo que me hiciste pensar ahorita, pinche compadre? Tuve un déjà vu con Alexis. ¡Ah! ¡Me gustó! Es una mamada esta cara. Ya no llego. Ya no, yo nada más puedo contar chistes. Por el otro día me dice, señora, échamelos en la cara. Ya no llego, güey. Me los eché en la mano y se los embarré así en la cara. Ya de mascarilla, güey. Ya a mi edad, 50 años, güey. Ya riego por goteo, compadre. Ya antes sí tiroleaba la chingadera, pero hasta doble altura, güey. Llegaba un hombre ahorita ya. Ya no, compadre. Ya no puedes, compadre. ¿Por qué o no, cabrón? Tengo un morrito de tres años, la pistola chiquita, pero manta la culera. Pero ya así a la cara, ya de fantasía, ya no. Ya las hago yo así normales, ya las de casa, pero a tres bandas ya no llego. ¿No viste? Qué bueno que no viste, compadre. El pinche chiste que me hizo este cara. Lo vas a ver en la transmisión, porque estamos en vivo. Es que es muy persinado este güey. Ya le estoy contando unos chistes chingones, mamalones, para que la gente... No, ni para persinado. ¿Pregúntale? ¿Para qué veo chistes mamones que lo sacan en día a día? No, no, la cosa es ver algo bonito, güey, algo diferente, algo que sea atractivo. Pues si no, me voy a ver a Franco Escamilla, me voy a ver a Mike Salazar, me voy a ver a Zagar. No, no, güey, humor en serio, humor chingón, humor con huevos, que no, ¿eh? Y por eso, quiero que sepan... A ver, Rafa, quítate el este, quítate, échate uno recio. ¿Quieres que me mete un piche? Uno, güey, uno, uno. Ahí va. Uno, Rafa. Fíjate bien, capo. Y no es mi estilo, pero lo voy a hacer por ti. Ay, 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 ay. Yo soy el culo. O sea, Elvira me está vigilando. Yo soy el culpable. Porque ella sabe que yo no tengo ese estilo. No, Elvira, entiéndeme una cosa, no es él, soy yo. Conste, ¿eh? Bueno, voy a contarlo, pero primero quiero decirle a la gente que este sábado 17 de junio que están El Costeño y Edson Zuniguel Norteño. Sí, sí, ya saben. A las nueve ya está en la... Ya, cuéntalo. Pero al de las seis de la tarde, todavía hay boletos. Ya saben, ya saben, cuéntalo. Y vamos a regalar cuatro cortesías. Ya saben, güey, cuéntalo. A ver, lo que digan todos, ¿sí me aviento uno fuerte? Sí, claro. El único en tu vida, Rafael. Está bien, lo voy a hacer solo por ti. Estaban en una pool party así, así. Ándale. Pues varias, varias chicas deslactosadas con este calor. Pool party. Pool party. Ah, bueno, en una albercada para los que fueron a la escuela de gobierno. Y en eso, este, empieza a flotar un condón. Ándale. En la alberca. Y voltean a verse todas. Ay, no mames. Ay, no mames, ¿qué es eso? Ay, no, ay, no mames, ¿qué es eso? Y dice, no, 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 chingan, que se eche un pedo. Ah, ja, 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 ja. Y vean lo que me haces decir, Elvira. Me hace contar chistes. Me voy a parar para que la escuchen. Dilo aquí, por favor, que escuchen en el micrófono. Alán, el norteño, eres muy, muy blanco y deseo. Te saco del foro. Te amo, Elvira, por eso. Te amo, Elvira. ¿Ya escuchaste, compadre? Un antialbur, te saco del foro. Eres muy blanco, te saco del foro. Ese es el antialbur, ese es el antialbur. Sí, claro. La mujer a su marido. Esto te vas a acordar, Rafael. Le dicen la mujer a su marido en la pandemia. Ya estábamos con las esposas, güey, pues no había opción. Dime un trabalengua. Y dice el vato, pene. Pene no es trabajo. No, no, no. Provecho para quien está comiendo. Hombre, ¿quién va a estar comiendo ahorita? ¿Cómo chingados? Son las sillas. Pues, lo van a ver después. Lo van a ver después. No, estamos en vivo. ¿Qué chingados? Por eso, pero pues lo van a ver más después, más adelante, otro día. Sí. O si no, pues acompáñelo con su lechuga ahí, con sus calabacitas. O sea, mira, voy a contar uno solo por ti, cabrón. Ok. Estaba un señor rasurándose. Y llega la hija, la adolescente, 20 años. Dice, papá, ya llegué. Ah, qué bueno. Chingón. ¿Cómo te fue, hija? Chingón. Bien. ¿Dónde fuiste? Con mi novio. Ah. ¿Y a dónde fueron? Pues, pues me invitó a su casa. Ah, ¿y qué pasó? Pues, pues me invitó un vino. Ah, sí. ¿Y luego? Pues nos fuimos a su cuarto. Ah. ¿Y qué pasó? Pues me, me, me empezó a quitar la, la blusa. Sí. Ah. ¿Y luego? Pues me quitó el brasier. Sí. Ok. ¿Y luego? Pues me, me empezó a tocar. Sí. Ah. ¿Y luego? Dice, pues, pues, me empezó a tocar. Me voy a meter el dedo. Dice, mira, mija, lo demás cuéntaselo a tu mamá, porque a mí ella se me está parando. ¿Por qué me haces, por qué me haces contar esos pinches? Es mi culpa, es mi culpa, Elvira. ¿Por qué me haces contar esos? No, si no es mi estilo, cabrón. No es, no es tu estilo, Rafael. No es tu estilo. Que por cierto. Ya ves. Pero mira, qué divertido. La gente está cagando en la risa. Dicen. Ay, por fin, buen humor. ¿Qué dice la gente? Ay, por fin, hasta que se divierte uno viendo esta pendejada. A ver, ahorita nos va a decir qué está diciendo. Ahorita nos van a decir, avienten a ser nomás recio. A ver. Ahí está, mira. Claudia. A ver. Ahí lee el de Claudia. Dice, Claudia, excelente par de saludos. Saludos, Claudia Pérez, saludos. Saludos. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Nada más están conectados 12, güey. Entonces, estás. Ay, no podemos hacer bocerías. 33, güey. Ay, no, hombre. Como los helados danesa, güey. No, era 34. Ah, no, bueno. Gracias, mamá. Gracias que le diste play. Ya ves. Ya ves. Si tú no quieres decir peladencias. Tú no quieres decir peladencias. Si hay bien poquita gente, güey. Pero es que no sabían que íbamos a hacerlo en vivo. Porque siempre lo hacemos. Está el compa haciendo acá el 69 con la mujer. Ya sabes, acá chupa este. Este, la pepa con el chile. Y dice el vato, México, no sé si dice 16 o 26. ¿De marzo? ¿De qué? No, no, es del 87. Y dice, ¿qué estás diciendo? Tras de haber limpiado el jundillo con periódico, porque aquí se lee la fecha. O sea, echa una probadita de lo que usted va a ver. A ver, imagínese mi compadre Echon Zúñiga, el norteño. Solo es un desmadre. Imagínese usted con Javier Carranza. No, pero esto no es del teatro. O sea, ya van a ser. No, güey. No, no, porque el diana es cultural. Entonces estos chistes son para Rafa Ramírez, güey. O sea, porque es una red social. No, no porque sea red social. Pero pues obviamente es el reván, el contorreo. Estamos tomando cerveza. Pero el diana es cultural. Y ahorita vas a tomar tequila y yogui. Sí. No, no, no. Aquí el diana es distinto. Allá en el diana creo que no hay ni pisto allá. ¿Cómo chingados no? Sí hay. Por eso. Pero pues tienes que pararte. Con permiso. Ay, con permiso. Ay, güey. Para ir por un pinche whisky. No mames. Mejor lo meo y me lo tomo de nuevo. Orino terro. Sí, güey. Pues sí. Pero no hay. Hay con su permiso. Hay con su permiso. Y el otro. Ah, qué bien chingado. Sí, güey. Deberían de tener así como aquí que viene el... El tigre. El tigre. El tigre. Así le decimos al tigre. Este, que venga el... Pero el tigre ahorita yo por mis chivas ahorita que le ganan el Pantera mejor, güey. Sí, güey. Porque tigre ahorita... Ah, cómo me tuerce el pinche espinazo. Sí, viste el pinche partido. Sí, güey. Todo completo. ¿Lloraste? ¿Te dolió? No, no lloré. No lloré porque yo tengo la fe, Rafael. Yo lo dije hace ratito. ¿En la mañana? No perdieron las chivas. No perdieron. Le regalaron un estadio a estos hijos de su puta madre. No lo puedes decir así porque allá nos ve gobernación, ¿verdad? Pero no, mis chivas. No perdieron. Regalaron un estadio. Bondad. Joderle. Sí, güey. Porque eso es así. Y si quieres le marco a Mauri. No, no, no. Le marco ahorita a Mauri para decirle a Mauri. ¿Qué pasó? Regalamos un estadio, compadre. ¿Sin pedos? Sí. Ya ni me despido. ¡Ah! Le cuelgas a la chica. Nada más a ver la verdad. Nada más a ver la verdad. Oye, 2-0, güey. Y luego, luego metieron el primer gol. El segundo gol y les dijeron, eh, déjalos a los pinches batas. No tienen estadio. Ah, está bueno. Ah, se pusieron a tirar la hueva. Que estrenen los güeyes. Déjalos que estrenen. Vamos a apoyarlos. Sí, déjalos que estrenen estadio. O sea, hubo humildad. Humildad. Hijo. ¿Por qué Edson Zúñiga? ¿Por qué El Norteño? ¿De dónde salió? ¿Quieres que te diga la versión bonita, la versión de medios de comunicación, o te digo la verdad? Dime la verdad. Rafael Ramírez, sabes que mi papá estudió en la Fuerza Aérea aquí en Zapopan y entonces a este señor lo trajeron destacado en muchas ciudades de la República. Por eso mismo, mis dos hermanos mayores, que gracias a Dios ya murieron, karma, eso se llama karma, por todo lo que me hicieron cuando yo estaba huerco. ¿Cuántos hermanos eran? Somos cuatro. Son cuatro. Ajá, ahorita dos ya se los cargó la verga y voy sobre la tercera, pero como es más chica que yo, me cuesta un pedo. Y además ella tiene genética de simio, güey, ya me cuesta mucho trabajo porque cada que la quiera agarrar brinca el candelabro, la culera. Pero bueno, incluso es piloto de Aduméxico mi hermano. Pues tú eres piloto también, ¿no? Yo soy piloto, pero mi hermana cuando vuela, güey, los de Aeroméxico ponen, no arrojen cacahuates a los pilotos. Así ponen en la puerta del avión, güey, así ponen en la puerta del avión. Entonces resulta, Rafael, que mi papá destacado como militar lo mandan primero, primero una vez que egresa de la Fuerza Aérea a Ensenada, Baja California, y ahí nacen mis dos hermanos mayores, Cachanillas ellos. ¡Órale! Y uno de ellos muchos años vivió en Monterrey, Nuevo León, realmente en Apodaca. Y de ahí nace el personaje del norteño, de este hermano que, gracias a Dios, ya murió. ¿Qué, güey? ¿Qué, cabrón? ¡Para allá vamos, pendejo! Pues es el único seguro que tenemos. Pues sí. Y no queda otra más que divertirnos. Porque yo le digo a mi madre, cuando yo me encuentro a mis hermanos, a mi papá que también se lo cargó la peluda, yo le digo a mi mamá, yo no voy a entregar cuentas de lágrimas. No, yo les voy a decir, güey, de lo que te perdiste, no mames, fui con Rafa Ramírez a un bulevin chingón, y además vendían cigarros, y además de puros, ¿eh? De marihuana, la chingada, y cerveza, la chingada. No pasa nada, mi vida. ¿Eh? ¿Qué hago? Que las llaves de la troca. Que las pinches, a ver. Ay, ay, ay. Espérenme, es que lo que pasa es que yo traigo el Uber. Ahí va. Ahí traigo. ¿Te traigo el Uber? Sí, güey, yo traigo el Uber. Oye. Se llama, ¿sabes qué? Mi marca se llama Gaso. ¿Gaso? Uber Gaso. Hijo de tu pinche madre. No puedo con eso. Bueno, pues es que me estás di. No puedo con tus... Me estás di, di. No, y ¿sabe qué es lo peor? Que yo, conociendo a mi compadre, que somos un desmadre los dos. Ey, mira, eso, mira. Compadre, ¿a poco tú crees que no había venido? ¿Para qué? No seas malito, pantera. Tráeme otra cerveza para mi compa, Rafa, por favor. Y otra para mi compa, el norteño. Ahí está. Para que veas qué chingón te tratan aquí en Casa Blanca. Ahorita va a llegar el pinche... Ah, tigre ya no va, el pantera. Miren. Cerveza, tequila, putita. Ah, no, no se crea, no se crea. No se crea, no se crea, dice... ¿Y esta línea blanca? Ah, no sé. Ese es para mi compa, el deudor. No, no, no se crea, no se crea. No se crea, es llamada, servicio, cancelar y la cuenta, ¿no? Drink. Ajá, drink. Oye, compadre, volviendo a lo que estaba diciendo. Volviendo. Volviendo. ¿Por qué chingados? Si yo te conozco, sé que eres un desmadre, uno de los mejores comediantes de México, hay que reconocerlo y decirlo como es. A ver, ¿por qué chingados me atrevía a invitarte y estar chingando? Pues porque no hay opción, güey, nadie más en Guadalajara quiere invitar. Porque hay alguien o qué, si invitas a Cristian Nodal, pues no va a quedar. Oye, qué tristeza de este chamaco, tan huerco, güey, y luego como se mete en tanta droga y se quedó dormido ahí por el San Juan de Dios y todo lo grafitearon, güey, al vato, no mames. También a su vieja, la Gazú, ¿te acuerdas? La Gazú de los Picapiedras. La Gazú. También está toda grafiteada, güey, no mames. Pero, ¿por qué? O sea, si de por sí ya estamos feos, no te andes grafiteando, güey, no mames. De por sí feo, como escroto de perro, no pintarrajeado. No, güey. ¿Ese qué es? Es un... Es un ojo, eso, el... Ah, es una mamá. Pero tiene ahí un pinche ojo desde su vieja que le... Te estoy viendo, cabrón. Te estoy vigilando, cabrón. Te estoy viendo. Ahí está la señora, sí, pues por eso vino. Le dijo... No, hombre, ¿qué es cigarro ni qué es la chingada? Te va a llegar los dedos oliendo a la calma. No, no, hombre, te conozco, perro. ¿Por qué crees que me enamoré de ti, güey? Por qué... Ay, Dios mío de mi vida. Compadre, ¿qué... ¿qué te motivó a ser comediante? Pues la hambre, ¿no? La realidad, güey, la realidad es que yo en aquel entonces... Entraste a un concurso, ¿no? Un concurso de Riatatán que se... Que estaba también en Chupitos. 30 años. Chupitos, Evelio con B, chica, que ya se nos adelantó. Sí, claro. Este, Luis Manuel Ávila, el que es el junior de los peluches. El Celedonio, el Cantinflas. También Celedonio, tú, güey. Y muchos, muchos más. Ese se hizo en México, en la Ciudad de México. Así es. Así ya van a ser 30 años. 30 años, güey. O sea que también saliste de un concurso, igual que yo en Noches de Humor. Exactamente. O sea que somos por ahí del mismo estilo. Como de probeta. De probeta. Sí, porque probamos tantas. Y estas que me dijeron, Rafa, ¿te quedas a trabajar aquí? Que me recomendaste bien. Acá la que ganó fue la Chupitos. Ella fue la ganadora. Ella fue la... Porque me decía a mí, Jorge Falcón, esa ocasión, me decía, ¿sabes qué, güey? Que hay muy pocas comediantes mujeres. Son de verdad contadas con los dedos. Sí, pues, Ceci mi comadre. Entonces, hay que darle... No, pero Ceci es vato, güey. O sea, el otro día con falda se le vieron los huevos. ¿A Ceci o pero? Sí, güey. No, ya los trae de nacimiento y se los han querido amputar, pero se rompe la tijera. No, güey. No, 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 güey. La Ceci es vato. La Ceci es vato. Ya se la ves sin maquillaje, güey. Y le pones la playera de futbolista. Hijo de su puta madre. Pichas patotas. No, cambia focos y la chingada. Y con el desarmador, el pinche taladro, la chingada, güey. Es más vato que nosotros juntos. Te lo juro, güey. De verdad, de verdad. Se pone minifalda y se le salen los huevotes. Yo le he dicho, no te pongas falda, Ceci, de verdad. Porque sí se... Pero sí, son muy pocas mujeres. La India Yuridia, la Chupito. Bueno, pero la India Yuridia Perla, pues, dice que ella no es comediante. No, y se le nota. Que ella es... Pues ella es como... Ella, hijo de tu pichón. Ella es conferencista. Sí, conferencista. Pero, pues, sí cobra bien mamón, güey. No, sí. Pues, ¿qué cobra? La mitad de lo que cobra. O sea, entiendo el poder prieto, pero que no mames, güey. Hijo de... Rafael. Nos vamos a echar muy malas enemistades. No te creas, Yuridia. No te creas, Perla. Es show. Es show, es show. Es show, es show. Oye, y me embarcas a mí, cabrón. ¿Yo qué dije? Nos vamos a echar. Bueno, me voy a echar yo. Me voy a echar las pinzas. Pero aparte... A ver, es más, vamos a hablar del de la cola de camello, güey. ¿A poco no? Porque me estaban diciendo en tu programa que le va a la chiva. ¿Será que no? ¿Quién? ¿El Teo González? Teo le va a la chiva. Pero si él era panza verde, güey. De hecho, mandó a hacer una playera de panzas verdes y de las chivas. Pues ya más bien se debe hacer uno de triglicéridos. Ya ves que se le subió un chingo, güey. Colesterol, güey. Ya se lo andaba pelando, güey. Se le dio un infarto. Pero otra cosa, ¿cómo puede ser que estando tan flaco y greñudo y tengas el colesterol y los triglicéridos hasta la madre, güey? Porque ni fuman, ni toman, ni nada. No, no, no. Y está bien malo. Beban. Beban, de verdad, beban. Y métanse algo, lo que quieran, su opositorio de opio, lo que quieran. Pero sí chíngense algo, porque se los va a cargar la chingada. Entonces, que se los cargue la chingada de buen humor. Ay, joder. Pues sí te lo juro, güey. Sí, sí, sí. Usted uno no bebe, no fuma, güey. No, no, no. Y andaba bien malo. ¿Te acuerdas cuando le fue aquí en el estómago que le dio un dulce? Una hernia y a tal, no también. Que se le subió para arriba y no sé qué. Sí, sí, sí. Como a ti cuando se te subió el huevo. ¿Qué será tú el... No, pero eso fue por una penche... Una... ¿Te aguantaste la calentura? No, güey, una... ¿Cómo se llama, güey? Una sobredosis. No, no, porque yo siempre agarro de la del papa, de la de arriba de 500. Pantera. No, no, no. Hasta yo... Pantera, necesitamos... Necesitamos dos panteras. Está ocupado el güey, déjalo. Este, yo iba al Vaticano, no sé si conocieron. Sí, ¿cómo no? No. Es que por eso andan consumiendo de la cortada, papá. Otros dos igual, mijo, por favor. No seas malito y sin hielo, por favor. Pues sí, pero la cerveza fresca, por favor. Híjole. Una vez llega un cabrón así, a un bar y le dice, este, ¿va a tomar algo? No, en esta ocasión no, 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 no quiero beber. Beber alcohol. Bueno, ¿qué le traigo? Tráeme una coca. Con hielo. Si la mojas, te parto. Te parto. Te parto. Nomás que lo hagas, piedrico. Nada más. Pero pues como de tizoc, ¿no? Acá la quebro. Así suelta la perro. Acá la quebro, ¿no? Así estaban dos compadres en una cantina y el otro empezó con su ansiedad, ¿no? Pinche síndrome de abstinencia. Dice, no mames, el periquito, el periquito. Dice, compadre, pase el periquito. Dice, no chingue, compadre, hay mucha gente. Nos van a ver. Ya ve cómo está ahorita el pedo. Con sigilo. Y ese cabrón, ¿quién es? Con cuidado, pendejo. Y agarra el papelito, se lo pasa por abajo de la mesa, lo agarra el compadre. Se va para el baño. Lo abre. Empieza a picar. Y a hacer las líneas. Me han dicho que así se hace. Dice, sí. Y así va a dar el primer jalón cuando le patean la puerta al baño. Guardia. Guardia Nacional. Dice, ay, prefiero que me agarre un porjoto y no por un poco. Indias. Esto es falta administrativa, chingas. Ay, Dios mío de mi vida. ¿A dónde le seguimos, Rafael? ¿Qué quieres? ¿Por dónde nos vamos? De todas maneras, nosotros los mexicanos hacemos humor de todo. De todo nos podemos reír y lo mejor de todo es que... Le seguimos por ahí, le seguimos ahí por el pinche jalón. ¿Por dónde quieres? Lo que quieras. Este programa está hecho para ti, este podcast lo hicimos para que tú te desahogues. Diga lo que te dé tu chingada gana. Por eso le vas a la plaza, güey, por los psicólogos, cabrón. Yo soy águila, cabrón. No, mamá. Soy águila. Oye, ¿ya viste tú? Sí te dije de tu director técnico. ¿Qué? El brasileño que contrataron ahora, güey. ¿Y qué tiene? Ahí es pepe, 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 pepe. No, mamá, en serio, güey. O sea, teniendo tantas opciones. En eso estoy de acuerdo. Y teniendo tanto dinero, Rafael. En eso estoy de acuerdo. Sí la cagan. ¿Cuántas personas estaban ahí? Yo, señor. Sí, sí, sí. Este, haz cárraga yo, por favor. No, y que había personas que de veras dices, hay conocimiento. Ahora, ahí te va, güey. Yo sabes que me voy a reservar mi derecho de admisión, como dice Andrés Manuel, a la pobre Xochitl Galvez. Es que te voy a decir por qué, güey. Cuando llegó este Paunovic, yo sí dije, este pendejo, ¿qué vas a ver del fútbol mexicano? Ándale, cabrón. Que nos meta a la liguilla y que nos meta a la final, güey. Y yo de pinchos y contragándome mis palabras, Rafael. ¿Lloraste? No. No, pero sí se me quebró. ¿Ah, sí? No, no tanto, no tanto, no tanto. No, porque, bueno, ya, luego te platico, pues. Entonces, este. Aquí hay un chingo de focos, si se los pingan, ya saben quién fue. No, no, yo, foco no, foco no. No. Fuck you, pero foco. Oye, cabrón, ¿por qué estás tan delgada? Dice, pues ya ves, foco a foquito. Hijo. Pero bueno, entonces, güey, ¿qué tal el pinche Paunovic hasta dónde llevó mis chivas? Entonces, ahora en una de esas, el brasileño, güey, que es su madre. Pero, ¿quién es ese, güey? No tengo la menor idea quién es ese, cabrón. Yo tampoco, ha de ser recomendado. Lo mismo pasó con Paunovic. ¿Quién es ese, güey? ¿De dónde salió? ¿Dónde lo sacaron? Un, un, híjole, yo no sé si ese güey es de Azerbaiyano, no sé qué pinche nacionalidad, pero habla español. Sí, habla español. O sea, es un cabrón que sí estaba preparado, la verdad. Y que sí los puso en un nivel muy chingón. Y luego, a ver, ¿por qué chingados, si estamos en este podcast en vivo, por qué dejan entrar a cualquier cabrón? Es inclusivo. Ah, es inclusivo. Sí, sí, sí. O sea, puede entrar gays aquí. Pueden entrar. A ver, ven, aunque sea para que saludes así, estamos en vivo. Ven, nomás asómate. Ven, nomás asómate. Ven, saludos así. ¿Para qué vean? ¿Para qué vean? Ya llegó Elle. Ya llegó Elle, miren. Miren. Saluda a la gente. Ya llegó Elle. Hola a todos, Milito. Hola. Hola, la gente chula bonita. Cada vez más carroso, miren. Porque estamos en vivo transmitiendo, eh. Doy gracias a Dios, ser calvo, pero yo no tengo canas. ¿Por qué saludas a mi mujer, cabrón? Feliz aniversario. Ah, bueno, ok. Hoy es tu aniversario de boda. Fue ayer. Ingue, su madre. ¿Y si ya estás pensando en el divorcio o todavía no? Pues la verdad, sí, cabrón. Pero ya ves que ella trabaja en el Poder Judicial Federal. Ah, no, no. ¿Para qué me meto en pedos? No, no, no. Es muy linda, es muy linda. Mira, yo, cuando pasó la pandemia. Me meto un chingo de pendejadas, la verdad, la verdad. La verdad. Pues no hago muchas, pero. Cuando estoy dormido. Un día sí me dijo. Cuando estoy dormido. Me dice, en la mañana, Rafa. Rafa, estoy preocupada. Le digo, ¿por qué? Dice, anoche tuviste pesadillas. Digo, ah, cabrón, no. ¿Por qué dices eso? Dices que me insultaste. Dijiste que yo valía madre, que me ibas a dejar. Le digo, ah, no, todavía estaba despierto. No estaba dormido. No estaba dormido. ¿Qué le dices? Ya te había estado en mis cinco. Oye, ¿qué problema con esto de las mujeres, compadre? ¿Cuánto llevas de casado, compadre? Ya no cuento, güey. Yo ya no cuento. Ya para mí es regresivo. Ya para mí es regresivo. Estoy esperando que se la cargue la verga nada más. Yo ya no cuento cuánto vamos a cumplir. Yo nada más estoy contando cuánto falta para vestirme de negro. Ya, güey. ¿Así ya para qué? Sí, güey, ya, compadre. Porque ahí te va. A ver. Pantera, no seas malo, por favor. Porque aquí eres el... Si la mujer... Escúchame, Rafael Ramírez, no te me distraigas. Pantera, no me lo distraigas, por favor. Si la mujer fuera buena, Dios tuviera una. Es cierto. Aplausos, por favor, caballeros. Y ahí no para el pedo. Ahí no para el pedo, Rafael Ramírez. Mira, las mujeres que están aquí se encabronaron. Satanás tampoco tiene. Satanás tampoco tiene mujer. No, tiene vieja, cabrón. Y si no me crees, lee la Biblia. Ahí dice. Ahí dice, güey, que ni uno... Para que veas que ellos no son pendejos, nada más se entretienen con uno. Ahí está, güey. Imagínate, Dios hizo al universo en siete días, ¿no? Y el séptimo lo ocupó para descansar. Realmente lo hizo en seis. Imagínate, voy a hacer el cielo azul. ¿Y por qué azul, cabrón? Pues porque es lo que tenemos, lo que me demandó Comex ahorita. No, ni madres, güey. Y luego el mar azul, cabrón. Todo azul, güey. Eso ya no clicha. Ponle un pinche vermellón. A su puta madre la verga. No, cabrón. Por eso Dios no tuvo vieja. Imagínate cómo sería el universo que la vieja lo dice, lo quiero así, 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 así. Le vas a poner aquí, chedrón, cabrón, con cortinas. Con los pinches estos, así. Con los medallones, ¿cómo se llama? Chapetones, los chapetones. Ahora entiendo por qué Cristóbal Colón tampoco tenía mujer. ¿Cuándo descubre América? ¿A dónde vas, cabrón? ¿Qué chingas vas a... ¿Qué vas por canela, ni qué la verga, pendejo? Que la niña la pinta y la santa... ¡Ah, traes tres putas! Y aquí tenemos chiles costeñas. ¿Qué chingados vos por canela? ¿Y esas alas que te dio las alas a la reina Isabel, hijo de tu chingada? ¿Y te las dio por qué, cabrón? ¿Y por qué huelen a caca, cabrón? Compadre, ya está respondiendo la gente. La petición fue que el que contara el chiste más cabrón, más duro, le vamos a regalar las cortesías, ¿verdad? Tenemos cuatro, dijimos, ¿verdad? ¿Cuál es el número de Andrés? Salud, compadre. Dice el morrito que está jugando y llega la mamá y le dice, a ver, cabrón, ¿qué chingado estás haciendo? Dice, madre, pues estoy jugando aquí con lo que me salen de los huevos y le ponen una chinga al pinche morro. Niño grosero, pelado. Dice, entonces, ¿pa' qué me compras Kinder Sorpresa, madre? Está bueno. Pobrecito, huerco. Dice, están dos borrachos tomando y uno le dice al otro, ya no sigas tomando, ¿qué no ves que te estás poniendo borroso? Ay, está bonito. Ah, ya, se acabó. Pues ya se acabó. Ponte a la chinga. Mira, dice que este lo hacen en tu honor. Ándale, ya van a empezar a hablar de las chivas. No, llegan a buscar a Yepeto, dice, está Yepeto y contesta, no, apenas me estoy yepetando. Ajá. Pero pues eran los chistes más groseros del mundo. Como que no entendieron. El primero, el de Manuel Velasco, ahí va, ahí va Manuel. Y luego dice Brenda Gutiérrez, ¿qué es un negrito con ojos azules? No, ándale, ¿qué quieres? Una paleta para allá. Una paleta para allá. Pero a ver, a ver otra cosa, güey, ¿por qué no podemos decirle? Desde, ojalá no se ofenden, dice. Ya no, es que sí. No puedes decir. No tú, mi vida, ¿cómo se llama quien lo puso? Ella se llama Brenda Gutiérrez. Brenda, tú cuenta el chiste. Dice, ojalá no se ofenda, es que la generación cristiana. ¿Por qué, chicos, se van a ofenserse desde que Jesús Cristo dijo, ¿quién es el negro? Ponte a barrer San Martín. Así lo dijo Jesús. ¿Por qué no le dijo a Pablo? ¿Por qué no le dijo a Pedro? ¿Por qué? No, 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 güey, el negro, a barrero, gente. Pues, oye, no. Sí, sí, sí. Desde ahí viene, güey, y nadie se ofendió, dijo, sí, está negro, qué barro. Yo te voy a decir la verdad, yo sí soy muy, ¿cómo te diré? No persinado ni muchos, pero a mí la gente racista me cae muy mal y los pinches negros. Nada más hay que ocupar el término científico porque al puto ya no se le dice puto. Ah, ya no. Personas de fundillo con capacidades diferentes. Es el término científico, es el término médico, sí, ya no se les dicen gorda. Ah, ¿no? Personas con carnosidades diferentes. Ya se me dijo mi mujer. Mi mujer es de esa. Me dice, ah, pues ya es que están igual, ya es que se llevan lo mismo más o menos. Sí, sí, sí. Y me dice mi mujer, dice, Rafa, ¿me amas? Claro que te amo. ¿Por qué chingados quieren siempre hablar con nosotros cuando llegamos cansados del show, que queremos dormir? A las tres de la madrugada, todos besuqueados, las perujas de la chingada. Con brillitos y la chingada, que nos llevó Sergio Alonso al César y al Galeón, ¿a dónde? Al Galeón, para mí me llevaron otros, otros dos. Hijo de eso, no, ya sé quién. Sí, sí, sí. Saludos, por cierto, saludos. ¿Y no, hombre? No, son unas amistades. Hay un soldado que ha ido ahí. Sí, sí, no podemos decir nombres. Tú no estás chingando, ¿tú qué estás haciendo en la entrevista? Entonces, llegué y mi mujer, es que te quiero platicar cómo estuvieron hoy los niños en el escuelito. Mañana me dices, le digo, no chingas, ya quiero dormir. No me quieres, ¿verdad? Y luego le hacen así, cabrón. Como que, dice, no quiero despertarlos porque los vamos a dañar, hijas de la chingada. Los vamos a dañar, claro, a las tres de la mañana los vas a despertar, ¿para qué? Digo, ¿para qué? Me dice, ¿me amas? Sí, te amo. Sí, te amo. Dímelo al oído. Ay, ¿quién es a tu pendejo? Bueno, bueno, un, dos, tres, probando. Te amo, te amo. Te amo. Un, dos, tres. Igual, compadre. Te amo, te amo. Dice, ¿estoy gorda? ¿Por qué preguntan eso? A ver, ya me dijiste que sí te amo. Te amo. Sí, sí lo están. Sí, sí lo están. ¿Para qué chingas preguntan? ¿Pero estoy gorda? No estás gorda. Me amas, sí, te amo. Otra vez, ahí está, te amo. Dice, ahora dímelo en el otro oído. Le digo, no mames, ¿me vas a hacer dar la vuelta? No, dar la pinche vuelta, claro, güey. Está cuando a mí me dijo mi vieja, me talla la espalda, mejor lavo la suburba. Le digo, no, me talla la espalda. ¿Qué hora voy a acabar? Me voy a chingar el manguito rotador, güey, la verga, güey. No, güey, yo que le aviento jabón a la padella. Dice, tallate tú sola, güey. No, no, otra vez dice, pero dime la verdad, ¿si estoy gorda? Le digo, no, mi amor, estás inundadita. Ya ves que el 75% del cuerpo es agua. Ajá, sí, estás desbordada, güey. Como la presa de allá de Azerbaiyano, ¿cómo se llama? ¿Qué se llama la presa esa? El Zapotillo, ¿o cuál? Ah, la Arcediano, la presa de Arcediano, ¿no? Sí, güey, se desbordó la presa. Pero mira, no es que queramos estar en contra de las mujeres ni hacer pedo ni que... Pero dice, la güera ya está bien encabronada ella, güey. Sí, está encabronada. Y lo malo es que no es nuestra esposa, güey. No, pero al que se van a chingar es a él. Sí, por eso, compadre. Te vas con nosotros a la casa al rato, güey. Sí, porque no creo que te vaya. Porque te van a poner una pinche chinga y él ni ha dicho nada. No, y fíjate, todavía le dijo... Ven, es que... Me dijo el Rafa que iba a estar el norteño. Y ella dijo, ¿y ese pendejo quién es? Así dijo. Sí, claro. No, y la cosa... Mi amor, yo no dije nada, pero te estabas riendo, pendejo. Ya te vi. Te estabas riendo. Estabas muy jijijija, jajaja. Muy jijijija, jajaja. Y valió mal. De que sin las gordas, que la chingada. Que me dice mi vieja, muévetelo. Pues bájate, caballita. Ay, sí, muévete, güey. Pues mira, qué huevos. Y además mala la gorda, güey. Porque me dice, chúpame las tetas. Así chúpame. Y le digo, te la chupo, pero se va a salir la verga. Dígame por qué. ¿Sabes qué? Cuando me voy a chupar la... Se sale, güey, la pinche verga. Hijo de tu chingada. ¿Por qué? Es que te lo juro, compadre. El otro día le dije a mi vieja, aguanta la respiración. Porque me estoy quemando el fundido con el foco, güey. No, mames. Tantito. Pues como pinche iguana en piedra, güey. No me mataba hasta el pecho, güey. No, mames. Estas cabras. Ya, pues, compadre. Ya no voy a decir más nada. No, es que lo que decíamos es muy cierto. Saben que somos comediantes. Sí. Que nos dedicamos a hacer... Y que hay que reírnos de todo. Y más en México que nos reírnos está de la muerte. ¿Por qué se ofenden algunos? No entiendo. Y además somos de chile bullanguero. No es que seamos prostirujos para nada, ¿verdad? Porque así dice mi vieja, más que soy un pinche alcohólico, Rafael. Te dice que eres... Que soy un puto alcohólico. Eres bohemio. Me consta. Cuando dijo Jesús, tomad y bebed todos de él. Es correcto. Porque esto representa la sangre. El cáliz de la alianza nueva y eterna. Así dijo, güey. Sí, sí. Así dijo Jesús que era rocanrolero. Por eso traía la pinche greña de... Güey, nalgo, nate, ¿y qué? Y luego cuando le dieron agua... ¿Qué dijo? Ni mergas que se convierta en vino. Es cierto. ¿Lo dijo o no? Lo dijo. Y está en la Biblia. Eso no lo digo yo. La fueron a chingar a su mamá y le dijeron, oiga, es que ya se acabó el vino. A ver, Jesús. ¿Qué hay pedo aquí? Que ya no hay paquetazo. A ver, que se multipliquen las sardinas y el pan. Bimbo. Sí, sí. Y toma para toda la banda, güey. Bimbo. Bueno, es que no me acuerdo qué marca era, güey. No me acuerdo qué marca era. Wunder. Wunder, güey. Pan Wunder. Y galletas saladistas y la chingada. Pero él lo multiplicó para que tuviera, para que algo masticara la raza, güey, ahí en la fiesta, güey. Hijo de la... Estaba cuisillos ahí, baile, baile, güey. Mira, para que veas que yo coincido contigo y deben de entender que las mujeres de repente son tóxicas, compadre. ¿De repente? Bueno, casi, hasta en los aparatos electrónicos. Mi gente, muy buenas tardes. Me encuentro en mi hermosa Perla Tapatía, en el centro de Guadalajara. Exactamente, a espaldas tenemos nuestra catedral. Y vine exclusivamente a saludar a un gran amigo que tiene los mejores tejuinos de Guadalajara. Mi querido José Luis, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bien, bendito y doce, aquí echándole ganas a mi mamá. Oye, con este calorcito, lo que más se antoja es un tejuino. Ah, claro. Y de tejuinos aztecas. Tiene que ser tejuinos aztecas. Así es. ¿Cómo los elaboras? Bueno, la fórmula, la técnica exclusiva es el maíz de calidad y el piloncillo de calidad. Lo demás se altoque de cada quien. ¿Cuántos años tienes ya con el negocio? Pues ya voy sobre 45 años, Rafita. Pues ya un ratito. Sí, ya un ratito. Señal que hay calidad. Así es, bendito Dios, sí. Porque te mantienes en el gusto de la gente. Pero también aquí con la señora Miriam, esposa de mi querido José Luis, pues hay aguas frescas también. Claro. El tejuino azteca. Así es. Pero ¿de qué sabores? A ver, platíqueme. Mire, Rafita, tenemos mucha variedad de aguas frescas, de frutas naturales, tenemos de frutas tropicales. ¿Qué es esta? ¿Esta de frutas tropicales? Esa, ajá. Ajá, qué rico y apenas con el calorcito se antoja, ¿no? Se antoja, claro que es. ¿Los horarios? Pues aquí estamos normalmente de 10 de la mañana a 8 de la noche. O sea, no hay excusa de que, ay, pasé y no estaban. No. Usted viene a Guadalajara, tiene que probar los deliciosos tejuinos azteca que están ubicados en la calle. Colón, Colón y Morelos. Y Morelos, aquí en el C, exactamente espaldas de la catedral. Así es, y nuestra sucursal en la calle de Galeana y Miguel Blanco. Perfecto, entonces ya lo sabe, no hay excusa para venir a disfrutar de tejuinos azteca y por supuesto deliciosas aguas. Oye mi José Luis, ¿y esos tarros? Esos tarros también se los pueden llevar como recuerdo de tejuinos azteca de aquí de Guadalajara. Ahorita me lo voy a probar el tejuino nuevamente que está delicioso y me llevo mi tarros. Bueno, regresamos al podcast Entre Risa y Risa con su servidor Rafa Ramiz. Compadre, ¿qué chingos pasó? ¿Por qué se cortó la transmisión? Fue un corte comercial. Ah, ¿cómo? No porque estábamos hablando de Dios Nuestro Señor. No, no, fue un corte comercial. Mira, compadre, donde nos castiguen por... No, hombre, ¿cómo nos van a castigar? A ver, ¿quién fue el que nos dio los chistes? Si en seis días hizo todo el universo, ¿quién nos dio los chistes? El señor. Ah, ah. No, el señor está aquí al lado. No, no, no. Ay, me dijo, cuenta este, cabrón, está chingue, chingue. Ay, pero bueno. Oye, compadre. Compadre. Ha mandado muchos chistes la gente. Sí, sí. Y Rafael Ramírez está haciendo requete bien pendejo porque no quiere contarlos porque son chistes bien mamalones. Es que no es mi pinche estilo. No vale madre, cabrón. No, pues si no es tu programa, es el programa de ellos, güey. Entiéndelo en tu pinche cabeza, pendeja. O sea, no te gusta, pues haz una mañanera, cabrón. Donde no digas nada. No dice nada, hijo de su puta madre, güey. Pinche viejo de mierda. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Es que trae esa pinche cerveza. No, pues tacón, madre, mira. Sí, cierto. La gente ya está mandando los chistes. Pero chistes chingones ya picosos de los de adevera, Rafael. De los que la gente quiere escuchar. De los chistes sin censura. Mira. A ver, familia Ramírez. Y dice un güey, yo. Usted es el cabrón que tuvo un pinche choque en la carretera. Que se hicieron mierda a 160 kilómetros por hora. Este, cuando llegó venía convulsionándose. Y venía en coma con el cerebro de fuera. Los ojos así saltados y la chingada. Sí, es mi familia. Pues mire, lamentablemente perdió las dos piernas. Este, estamos, ya le dimos dos veces respiración cardiopulmonar. Y pues no jala el güey. Y además tuvo un pinche paro, este, cerebral el cabrón. Y le metimos unos pinches choques eléctricos. Acá con fentanilo a la verga para que jalara. Y el otro güey así de, no, por fanase crea. Llegó muerto el vato. ¡Aplausos! Sí, güey. Mira que tal la sala está llena aquí en Casa Blende. Rafael, ya métele chile a la torta. Ay, qué va, perro. Fíjate. Lo voy a hacer por ti, cabrón. Por mí. Llegó un cabrón a un... No sean malito, grávele. Llegó una... Como dice... ¡Hola, grabador! ¿Qué va a contar hoy este, Rafael? Mira, es que cabrón, me haces que te está bien. No importa, Rafael. Pero aparte estoy contento porque... Al ratito vas a ser el mismo. Sí, seguro. Sí, sí, seguro. No pasa nada. No pasa nada. No me van a cumplir. Esto es Casa Blende. No hay opción más que pasarla bien. ¡Ah! Mi gente, muy buenas tardes. Me encuentro en mi hermoso... Obvio no, obvio no. Nada más dijo gracias por el comercial. Ah, ok. No hay opción, cabrón. Casa Blende, pásala bien. Ya. ¡Ah! Nada más te largas a tu casa al ratito, a la noche. Porque aquí no queremos tener un pinche ruquito. Hay que necesites... Ya, güey. Tocos en los huevos. Tocos en los huevos y río pan y la chigada. Río pan. O mefrazol, pantofrazol y la chigada. Lipitor, güey. Bueno, y aparte estoy contento porque también la Casa Oscar Buros, el hogar de la comida aquí en Guadalajara, que también nos... Luego dices el comercial, cuenta el pinche chiste, culero que mandaron. Es que voy a estar yo el viernes. Y yo también voy a estar el sábado. Mañana viernes. Eso no importa, Rafael. Que ya tengo el sold out. Sí, ya se vendió. Qué chingos estás anunciando. Si ya se vendió la verdad. Bueno, ahí va el pinche chiste. Y lo voy a contar mañana también. Oh, que la chiste. Llega un cabrón a una casa de citas. Humildón. Está la madrota sentada en la entrada. Ándale. Buenas tardes, señorita. Dígame. Huevuda la vieja. Dígame. Vengo aquí con las chamacas. Pásele, pásele. ¿Cuál quiere? No, pues me gustan güeritas. A ver. Tráele a María. ¿Cuánto cuesta? Cinco mil pesos. No, no chingues que cinco mil pesos. Pues yo no traigo cinco mil pesos. Oh, que la chingue. A ver. Háblale a la Ceci. Ceci. No era casa. No, no, casa no. Era otra Ceci. Era otra Ceci. Era otra Ceci. ¿Qué es más barata? Casi no tiene jale. No, no, no. Era otra. ¿Qué es? ¿Qué es? Era otra. ¿Tu madre? No, no, no. Era otra. Era Gómez. Era Gómez. Gómez. Dice, aquí está. Ah, está muy bien la Ceci. La Ceci. ¿Cuánto? Dos mil pesos. No, es que no traigo dos mil. No mames, cabrón. A ver. Pues tráiganle a la Lupe. A ver, Lupe. Una más llenita. ¿500 pesos? No, es que no traigo 500 pesos. No, no mames, cabrón. A ver. ¿Cuánto traes? ¿Qué trabajaba en Televisa o qué chingado? No mames. ¿500 pesos no llegaba? Era técnico. Ah. Era del técnico. Dice, no, pues nada más traigo 150 pesos. No, no mames, cabrón. Ah, dice, espérame. Dice, te vas a subir al último cuarto. Es muy tímida la morra. Ya no le gusta que le hablen y la chingada. Tú llega y adentro chile. ¿Cómo se la da? ¿Cómo va? Dice, el cuarto está oscuro. Oscuro. No tienes que prender luz ni nada. Nada, cabrón. Porque la morra es muy tímida. ¿No? ¿Cómo va? 150. Échale. Te sube. Con pomada de la princesa. Pomada de la princesa. Y empieza el cabrón. Y de repente en una pinche ventanita. Se abre con el aire. Y el cabrón. La luz le alcanza a iluminar la cara. Y ve que la morra está llorando, cabrón. El güey, pues termina la chingada. Se baja, le dice la madrota. ¿Qué hubo? ¿Cómo le fue? No, pues bien. La verdad, bien. Pero, pues como usted dijo. La dama muy tímida. Callada. Ni palabra, no. En eso, pues el aire abrió la ventanita. Y le alcancé a ver el rostro. Y, pues estaba llorando. ¿Estaba llorando? Sí. Dice, a ver. A ver. Laura. Cámbianos a la mona. Ya se llenó. Mira lo que me haces contar, pendejo. Pero si es la gente lo que manda. Que me haces, pendejo, lo que cuente. Pero si es la gente, güey. Lo que está mandando, güey. ¿O qué? A ver, te toca a ti. Ahí va. A ver, a ver si ves alguno que te convenga. No, hombre. Hay un chingo. ¿Está bueno o no? Dice, sí, cómo no, güey. Le dice el niño a la mamá. Dice, mamá, mamá. En el colegio me echaron queso en la cabeza. Y la mamá dice. Ay, otra vez. Espérame. Ya lo perdí, güey. Es que son un montón, Rafael. Sí, me mandaron un chingo. Ahí estaba chingado. Que se habían nomás conectado 33. Mamá, mamá. Me echaron queso en la cabeza. Otra vez, Nacho. Qué mamá. Pero es que hay muchísimo, Rafael. Pues tú lee los cabrón. Doctor, doctor. ¿Puedo tomar los antibióticos con diarrea? Pues yo los tomaría con agua, pero se los quiere tomar con mierda. Chíngaselo. Salomón delgadillo. ¿Qué dice Salomón? Este, compadre, no esté chingando ahorita. Regresa hasta San Luis Potosí allá, compadre. Ahorita no esté Salomón delgadillo, no mamá. A ver. ¿Tú sabías que la víbora de cascabel se cocina a la leña? Y el pitón a brasas. Ay. Joder. Es un pinche, va. Son de la raza, eh. Son de la raza, güey. Ahí está la gente. Rafa Ramírez. El príncipe de la risa. Papá, papá, ¿cuánto pesa mi pito? No sé, hijo. Debe pesar como 50 gramos. Y el tuyo, papá, ¿cuánto pesa? Se asoma la madre por la ventana y le dice, debe pesar como dos toneladas, porque anoche no lo podíamos levantar al hijo de su puta. ¿Por qué mandan esas mamás? Pues es que, güey, es lo que... ¿Por qué pides eso, cabrón? Es que así va. El público no cuenta de eso, cabrón. ¿Cómo chingados? No, güey. Nada más que tú eres bien persinado. La gente todo el tiempo está diciendo... Me está cambiando. Ojalá que un día Rafael Ramírez se quite el bozal y se explaye como nosotros creemos. Mira, pinche morro, lo que trae... Lo de dónde saliste, dice el papá. Y dice el güerco, a la verga, mira lo que traías adentro, puto. Hijo de tu pinche... Pues sí, claro, güey. ¿Sabes el cabrón que llega a la tienda, a la sex shop? No, y es que hay unos peores. No seas maliza, deberías de ir a ver un rol. ¿Le pueden dar un rol así en la casa, por favor? ¿Al green? ¿Al hoyo 5? ¿Al hoyo sí? Al hoyo 5. Entra a la sex shop y empieza a caminar por los pasillos y las tangas comestibles y las paletas de pito. ¿Tangas comestibles? Sí, hay tangas comestibles, compadre. Claro, en la sex shop. Ay, Rafael, que Dios te perdone, no existe eso. Sí existe. ¿Existe o no las tangas comestibles en la sex shop? A huevo. No, tú te tragabas las de tela y por eso se te atoraban, cabrón. Ya te pendejo. Esas no se tragan. Nada más le das una pasada. Esas no se tragan, güey. Tangas comestibles. Hay tangas comestibles. Hombre, su puta madre, cómo ya... Paletas de pena y leche, todo. Ah, Dios mío, de mi vida, no. Todos, todos. Y la que trabajaba ahí de asistente de... Llega y dice, ¿le puedo servir en algo, señor? Algo que le haya agradado. Ahorita le digo, señorita, y sigue en los pasillos. De repente llega el pasillo de las monas inflables. Dice, ¿le gustó alguna, señor? Sí, dice. ¿Qué precio tiene esa de la esquina? ¿Cuál? La que está con la hoja. Dice, ah, no, esa es la patrona, está durmiendo. ¡Qué mierda! Está echándose la siesta ahorita. Llega un compa. Que le habían recomendado, güey. Llega a un lugar así bonito, güey. Bien, tranquilo, con una pinche cava monumental, güey. Y entonces resulta que el lugar era... Este... Donde está la gente desnuda. ¿Cómo se llama? Playa nudista. Nudista. Pero no era playa. Era así, güey, así. No, hombre, tú te chingas tu whisky, pero estás encueradito. Y hay morras y hay vatos y la chingada. Y obviamente ya tú volteas para donde quieras. No necesariamente tienes que coger. Ah, sí. No, hombre, tú nomás te tomas tu whisky, tu cervecita de la casa, ¿verdad? Este, artesanal. Y pues te echas un taco de ojo, ¿verdad? Que aquí se caliente el sartén, en la casa se fríen los huevos, ¿verdad? Sí, pues así va, ¿no? Entonces llega el vato, se pide su whisky un 12 años, ¿no? Ah, muy bien. Con hielito, su chaser aparte. Y está tomando. Y en eso ve una huerquita, güey, jovencita, la muchacha. Muy blanquita de piel, inmaculada. Ojo verde, verde la huerca. Y pues al vato se le para la riata. Y dice la muchacha, me habló. Señor, me habló. No, no, señorita, no, no, yo, yo. Es nuevo, ¿verdad? Sí, es la primera vez que vengo. Es que mire, le voy a explicar una regla de aquí. Cuando usted llega y hace contacto visual con una persona, que en este caso fue conmigo y tiene una erección, significa que quiere coger conmigo. Y tómale, güey, se le insarta la huerca. Güey, el otro ni soltó, le hacía el whisky, lo apretó, lo apretó, hacía el pinche whisky. Tigre, tráeme un vaso, lo voy a romper. Y la huerca, no sé. Por así de la que traiga el whisky y el tequila, compadre. Dios o tres pinches muelladas. Dice, señor. ¿Cómo? Señor, es una regla que hay aquí. Ay, cabrón. Cuando usted hace contacto visual con una persona y tiene erección, significa, no, hombre, que me voy a ir, ni que la verga, Víctor. Siéntate y tómate otra cerveza. Por eso, todavía no son las cuatro y veinte, Elvira. Son las cuatro, faltan veinte minutos. Y entonces, total, güey. Tres cincuenta y seis. Sí, por eso. Y entonces, total, güey, que se queda admirado, güey. Guau, ¿de qué servicio hay en Casa Blen, güey? No lo puedo creer. No lo puedo creer. Bueno, no era Casa Blen, güey, porque aquí no pasa eso. Pero haz de cuenta, ¿no? En un supongar, en un supongar. Ajá. Lo mismo dijeron los de Guerra de Chichas. Lo dije en inglés, güey, lo dije en inglés. Y entonces, pues, el vato se queda admirado, güey. Y le besuqueaba al whisky. Guau, güey, mamá, ¿qué servicio, güey? Y en eso, se avientó un pedillo, güey. Y un negro me habló. No. No, no. Es nuevo, ¿verdad? Usted es nuevo, ¿verdad? Pues sí, se voy llegando. Miren, lo que pasa es que si usted se echa un pedito, significa que quiere que yo le venga y suma sentado al vato, güey. Lo apretó más. Tigre, tráeme, porque lo voy a romper. Así lo voy a romper. No, una pinche empujadón de caca que le da al vato. Ni pudo gritar, güey. Se le fue para adentro. Así, güey. Y entonces el vato le da un pinche empujadón. Te caga ya, güey. Deja el pinche whisky. Señorita, me pasa mi cuenta, por favor. Sí, cómo no. Son 63 pesos el pinche whisky. Porque, pues, es de los que rellenan allá con los de la Coca-Cola, güey. Y se van con la entrada. Señorita, no sea malita, ya me voy. ¿Algún problema, señor? No lo atendieron bien. Allá estamos. Ay, cabrón. Chingada madre. Este, bueno, entonces. Este corte fue patrocinado por Tingledin. No, no es cierto, no, no es cierto. Este corte fue patrocinado por la 4T. ¿En qué me quedé del chiste, güey? Ya no me acuerdo. ¿En qué se quedó el chiste? A ver. ¿Pero cuál era, güey? Ya no me acuerdo. El que se... El que se... Ah, sí, sí. Ajá. Chi, chi, chi. Se echó un pedito. Qué bueno que le apuntaron ustedes. Ya no me acuerdo, ¿eh? Y entonces le dice, no, ¿sabe qué, señorita? Muy buena atención aquí. Nadie me trató mal ni nada. Pero ¿sabe qué? A mi edad. Poco se me para y me ando pedorreando todo el día. Para mí no va a ser negocio. Yo ya me voy. Que vamos a la chingada. Piche, compadre. Señor Rafa Ramírez. Tengo yo que ir a cumplir con unos compromisos laborales, ¿verdad? Pero yo mientras le dejo aquí a mi compadre, ya le pasé por WhatsApp una lista de chistes. ¿Qué tiene que decir? No son pelafustanes ni nada. Ok. Porque mi compadre tiene una categoría. Sergio Alonso. Tiene un estirpe. Si este cabrón... Tiene una elegancia. Entonces le pasé... ¿De lo quieres coger, va? No, no, compadre, no. ¿Entonces por qué? Yo quiero que me cubra ahorita, en este momento. Yo voy a cumplir unos compromisos laborales que me manda la señorita Elvira Ramírez. García, García. Elvira Ramírez. Elvira Ramírez. Elvira García. Pero mientras te dejo a mi compadre, voy y vengo, compadre. No te tardes. Voy y vengo. Necesitan algo de Lock Zone. No te vayas a hacer como Sebastián Ari. Ya vengo, güey. No, tú vengo, compadre. Para que te despidas de la raza, para que... No, mames, no me tardé en nada. Hijo, ¿a poco ya tan rápido? Ya, güey. Chicos, compadre, eres... Y bueno, mi vieja me dice eyaculín colorado. ¿Cómo se dice en japonés eyaculación precoz? En japonés. En japonés eyaculación... ¿Cómo se dice en japonés mujer insatisfecha? ¿Cómo que yata? ¿Qué peste, cabrón? No, estás... Eres una mamá. Oye, me dice eyaculín mujer. Rafa, si en este momento se acabara el mundo, ¿qué harías? Que nos quedaran 10 minutos de vida. ¿Qué harías? Y yo pues dije, tengo que quedar bien con esta pinche vieja. Si no, está chingue, chingue. Le dije, te haría el amor. Eso haría, te haría el amor. Ay, ¿en serio? Ay, mi nene. Mi lingui, lini, tan lindo. Ay, mi lingui, lini. Dice, ¿y los otros nueve minutos qué? ¡Chinga tu madre! Ah, que la chingamos. Ya, ya Elvira, ya. Oye. Yo me despedí y me hizo Rafael. No, no es cierto, Elvira. Ahí está la imagen, güey. Está la imagen. Ahorita vengo. Elvira es mentira. Está mintiendo. Tú lo conoces. Oye, este podcast estoy seguro que va a ser de los que... Un chingo de rating. Recuérdale al público que queda todavía una función en el Teatro Diana este sábado 17 y que voy a regalar ahorita las cortesías. Ahorita la producción se va a encargar de revisar. Sí, que estamos en vivo. Este sábado de 17 para festejar a los papases. Vayan, por favor, al trato Diana a la función de las 6 de la tarde. Porque la de las 9 ya se copó. Ah, ya se copó. En la cámara 35. Sí, por eso. Perdón, es que hacen un chingo y no sé por dónde voltear. Es que aquí hay producción, cabrón. Casable patrocina todo. A ver. Entonces, por favor. No, por favor. Las 52. Vayan, la función de las 6 de la tarde ahí. Mi compadre Javier Carranza, el costeño, servidor de Tonsul, el norteño. La van a pasar con madre de verdad. Incomparables. De verdad. Están con madre. Incorregibles. 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 O sea, es que son incomparables los... Incorregibles. Incorregibles. Oye, y ahorita regalo yo las cortesías. Es más, le pasas el micro a Sergio para que él me ayude ahorita a despedir. Vente, Sergio. Sí, vente. Vente, en serio. Estamos en vivo, cabrón. Te compadre. Estamos en vivo. Voy y vengo. Necesitan algo de loxo. Estuvo con nosotros, Edson Zúñiga, el norteño. Te abrazo, compadre. Te abrazo con cariño. Se te quiere. Ahorita, este, sí regresas, ¿verdad? Voy y vengo. Porque ya te encargué lo que me pediste. Ya. Ya está, ya está. ¿Ves? No. ¿Ahora paso para acá? A ver, ¿qué vamos a regalar? Mira, saluda a la gente, Sergio primero. Ya saludé hace rato. Un placer, de verdad. Qué divertido. Ya estás en micro, ¿sí? Sí, ya. Sí, se lo pusieron bien. Lo puse yo nada. Oye, la verdad es que fíjate que de los podcasts que estamos haciendo, que a ti ya te ha tocado acompañarnos, Sergio, y ver cuando los grabamos. Porque por lo regular, lo grabamos y lo subimos hoy jueves a las 7 de la tarde. Igual por Spotify para que nos escuche toda la gente. Y pues ya llevamos con el de mi compadre Edson Zúñiga, el de hoy, ya 13 episodios. Y a la gente le ha gustado muchísimo porque son mis amigos los comediantes. Que conocemos un poquito más, no nada más del artista, sino de la persona, cabrón. Oye, lo que estaba, lo que me estaba, digo, acordando ahorita, o por qué no anuncias que vas a, los días que grabas aquí, que traes personajes así, y que la gente se venga, que conozca Casa Blé. Fíjate que también estoy de acuerdo contigo. De hecho, la comida está deliciosa, el servicio está excelente, no hay mejor lugar para pasar aquí en Casa Blé. De hecho, si tú tienes, este, alguna reunión con algún empresario, que quieres estar a gusto con los amigos. Vale, compadre, cuentas el chiste de la verga con escama. Este cabrón se regresó para eso. Alexis, Elvira, Víctor, aquí los esperamos para comer, ahorita regresan. Cabo, van aquí a, es que miren, les platico rápido, están en el tour de medios, entonces van a ir ahorita a una estación de radio para regresar y van a comer aquí porque se come delicioso. No, hombre, al contrario. Mira, aquí nos vemos. Pero, perdón, te interrumpí. No, no te interrumpí. Ah, tú me interrumpiste, mi amor. Tenías una reunión, negocios, lo que sea, desayunos, comidas, cenas, ¿qué mejor lugar que Casa Blé? Sí, en Casa Blé puedes hacer este tipo de reuniones. Es más, nos ha tocado venir a reuniones donde tienes tú un privado y festejas hasta tu cumpleaños o una reunión con amigos. Súper todo. Así de fácil. Muy sencillo y a gusto. Ya está. Oye, ¿cómo vamos a, cómo, cómo, igual les pregunto aquí a la producción, ¿cómo creen que debamos de calificar para regalar estas cuatro cortesías para este sábado 17 en el Teatro Diana para que vayan a ver a Javier Carranza, el costeño, y mi compadre Edson Zúñiga, el norteño, con esta fusión de comedia tan chingona? Son dos pases dobles, ¿verdad? Ganarían dos personas, ok. Los chistes vienen uno tras otro ahí, ¿no? Ahí los, tienen ustedes la relación, ¿no? Es más, de lo que, de lo que, porque el norteño ahorita les comentó algo, chéquenlo, este, creo que, creo que hay, hay muy buen material, grado, quisiéramos regalarles a todos, ¿no? De una vez, Micho, ¿qué? Sí, ahorita que nos diga. Sí. Y mientras, mientras quiero aprovechar también para agradecerles nuevamente a nuestros amigos de El Rey de la Guachile Sur, que también está, hemos ido a grabar para allá, que también van a nuestros compañeros comediantes, y que también es, es un lugar donde puedes comer delicioso marisco y todo. Los patrocinadores y no puedes dejarlos, no puedes dejarlos fuera, ¿no? Ahí está. Mira, le voy a decir usted dónde está ubicado El Rey de la Guachile Sur, está Avenida Adolfo López Mateos Sur 902, área de juegos, un amplio estacionamiento, que, ¿usted quiere hacer una reservación? Llame el 3316-07-4161, que no lo anotó, ahí le voy otra vez, 3316-07-4161, desayunos los sábados y domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Taquitos de picaña de martes a domingo de 6 a 12 de la noche. No, y aparte el servicio y la atención, y el de la cocina, que es tan riquísimo. Sí, luego hay musiquita en vivo, está a todo dar. Acuérdate que como dicen los gringos, no parking, no business. Ahí hay un amplio estacionamiento también. Por supuesto, Casa Blen, que también nos atiende, y es un lugar exclusivo, viene gente bien, no sé por qué te dejaron entrar hoy, mira, se me pega, es que me quedé en el lugar de mi compadre y me van a poder decir chingaderas. Yo te quiero felicitar, ¿te habías tardado con uno de podcast? ¿Te acuerdas que ya me habías dicho desde antes? Un podcast, ya era necesario. Pero como siempre me lo dices por estar chingando, pues la verdad yo no te hacía caso. Me lo hubiera dicho mi amigo, a él sí le hago caso. Bueno, ¿qué te puede esperar uno? Oye, ¿y te juinos azteca? ¿Te juinos azteca que es tu amigo? Es tu amigo. A mí se me hace una mamada, Sergio. Perdón, 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 ya está. ¿Por qué? Avisen. Avisen, perdón. Porque me siento en el lugar de mi compadre y se vuelve uno así como que muy, como decían, mirándoles en el norte. Tengo el hocico muy desocupado. No, no, pero ya está lo de los, hay que cumplirle a la gente. Sí. Y con esos boletos dobles, ¿no? Dos pases dobles. Así es. De hecho, ya tenemos aquí, ya la producción ya checó, junto con la gente de, de la producción de, de con Edson Zúñiga. Tú di a la, fíjate, es una ganadora y un ganador. Tú di el nombre de la ganadora y yo digo, aquí está la primera. A ver, déjame ver el nombre de la ganadora. Ay, claro. Bien, la ganadora de uno de los pases dobles es Brenda Gutiérrez Amaya. ¡Eaah! Brenda Gutiérrez Amaya. Ahí está. Entonces, Brenda, mucha atención. Para recoger, sí, bueno, sí. Y es un ganador, Manuel Velasco. Manuel Velasco es el segundo ganador de su pase doble. Y Brenda Gutiérrez Amaya, que tú lo comentaste, me dijo, Sergio, la manera para que recojan sus boletos, hay que estar, ¿cuánto tiempo en el Teatro Diana? En el Teatro Diana, en la función de las seis de la tarde, tienen que llegar ahí 15 o 20 minutos antes, en taquilla, y ahí van a estar con su identificación, van a poder recoger los pases ahí, ¿sale? Perfecto. A su nombre. Pues felicidades a los dos ganadores de este pase doble, para que vayan a disfrutar este sábado de la comedia de, la verdad, son dos grandes amigos, maestros, que tengo, pues igual que tú, Sergio, tenemos años de conocerlos, y que les tenemos un respeto, un reconocimiento como artistas, y de verdad, lo que decía hace rato Edson Zúñiga, yo creo que coincido con él, a lo mejor tenemos estilos de comedia diferente. Yo, claro que me sé chistes muy fuertes, y me, hoy sí, hasta me dijo, pinche persinado, y la chica, porque no es mi estilo, manejo el doble sentido, la picardía, pero hay a quien le queda, su personaje como Edson, el norteño, le permite igual al costeño, pero yo traigo un estilo diferente, pero qué bueno que hay comedia diferente. Y no te quieres salir de Tulín. Claro, porque. Aunque sea el cotorreón. Claro, porque está padre. No, y es un respeto al público también. Sí, 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 aparte, hay público para todos, tal vez así que ellos ya tienen el sold out de la función de las nueve, y falta la función de las seis de la tarde, que va muy bien, y bueno, pues estos cuatro ganadores que van a disfrutar este sábado, quiero, son cuatro, o sea, dos y dos. Ah, ok, ya. Sí, sí, de los cuatro que, sí, pero no creo que se van a ir solos. No, no creo. Bueno, quién sabe si son casados. No, pero ¿sabes qué? Sergio también. No, ellos son pareja. Ellos son pareja, por eso van a disfrutar. No, quiero agradecerle también a todo el público, porque mañana viernes, ahorita que estamos en vivo, quiero decirlo, estoy muy contento porque me acaban de informar en la casa de Oscar Burgos, el hogar de la comedia aquí en Guadalajara, que está ubicado en Plaza de Luca, sobre Avenida Santa Margarita, que ya te ha tocado ir, es un lugar, yo creo que sin menospreciar ninguno de los lugares que hay de comedia aquí en Guadalajara, que hay bastantes, pero este es como muy exclusivo de comedia, y es el más nice, es un lugar muy, muy padre, que bueno, mañana ya tenemos el Soul Out con su servidor, festejando a los papás con un show a toda madre. Mañana, mañana viernes 16 de junio, ya tenemos el Soul Out, gracias a la gente, gracias por acompañarnos, gracias al público. Y el sábado, yo el sábado 17, nos habían invitado, de hecho creo que tú sí vas a ir a ver a mi compadre Edson y al costeño. Yo no puedo, porque también trabajo, voy a estar en el Salón Gala, que quedan todavía los últimos lugares, creo que quedan como seis mesas. Déjenle, digo dónde está ubicado, porque yo estoy medio güey, y pues tengo que decirle dónde está ubicado, es ahí en Ciudad Guzmán, Jalisco, y todos sus alrededores, los últimos lugares para que vaya a disfrutar este sábado 17 de junio, el show de su servidor. ¡Gracias!